Que ya no estás Que nuestra historia terminó, ya lo he notado Que no sonríes si te tomo de la mano Y si te llamo, alguien dice que no estás Es por demás, pedirle al cielo que como antes tú me quieras Y al ver tus ojos ya no brillan las estrellas Como brillaban cuando me veías llegar Que no estarás en mi próximo cumpleaños Que ya ni formo parte de tu itinerario Muy bien lo sé Que lo que ayer sentías por mí se ha terminado Que no estaré cuando otras manos te acaricien Que no seré quien te harán los días felices Muy bien lo sé Que ya no estás Que no estarás En mi próximo cumpleaños Que ya ni formo parte de tu itinerario Muy bien lo sé Que lo que ayer sentías por mí se ha terminado Que no estaré cuando otras manos te acaricien Que no seré quien te harán los días felices Muy bien lo sé Muy bien lo sé Que ya no estás Que no estarás en mi próximo cumpleaños Que no estarás en mi próximo cumpleaños Que no estarás en mi próximo cumpleaños